Buenos días, espero que se encuentren bien. En este vídeo lo voy a enfocar en crear una animación mediante el concepto de MotionStudy, que lo hice en un vídeo anterior. Le dejo la tarjeta acá arriba para que lo vean cómo se realiza esa programación. Y la idea es pasar esa programación de MotionStudy a un render y obviamente a un vídeo. Entonces, por ejemplo, para recordar, edito el MotionStudy, entonces ahí se puede ver cómo avanza. O sea, este movimiento o estos movimientos que tengo acá, lo vamos a hacer en la plataforma render, con materiales obviamente sacados de la web y sacados de Fusion360, y la idea es que el movimiento se replique. Ahora, una vez que yo tengo el MotionStudy preparado, por ejemplo ahí, yo digo cancelar, ¿no es cierto? Ahora los vamos a la plataforma de render. Entonces, aquí está la plataforma render. Yo le puse este fondo, ¿no es cierto? Que el que trae por defecto, Fusion360. Entonces, cuando queremos hacer esta animación con MotionStudy, se tiene que trabajar con el concepto de render, que está acá donde está la tetera. Y acá tengo otro render sacado, que también lo expliqué en otro vídeo. Entonces, vamos a hacer un render desde cero, y obviamente sacar esa animación. Entonces, lo primero, tenemos nuestro objeto en el espacio, lo vamos con render, y para que esto funcione, el tipo de render tiene que ser CloudRender, que aparece acá. No sirve el local render, como lo habíamos hecho anteriormente. Solamente, para el MotionStudy funciona con esta alternativa. Ahora, lo segundo, que tiene que estar en vídeo. Entonces, ahí la cosa cambia. Se fijan, si yo coloco, por ejemplo, 1080 píxeles, se va a demorar 20 minutos. Acá es más chico, y acá, obviamente, más pequeño. Vamos a intentar con ese. Aquí dice que requiero dos créditos. Recuerden que los créditos, también lo expliqué en un vídeo anterior. Es como si yo compro más créditos. Tengo una mejor calidad de render. Mejor alternativas para trabajar en este en este campo. Entonces, vamos a sacar esto en vídeo. Lo vamos a renderizar, y cuando yo apriete este botón, acá va a aparecer un cuadrado con un icono de tiempo. Y eso significa que está renderizando. Entonces, ahí lo dejamos quieto, y ahí aparece el reloj. Una vez que termine el reloj, vamos a seguir trabajando. Bueno, aquí, a pesar que está girando o está avanzando este icono, aparece el de Motion Studio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Aquí dice que está calculando los créditos en versión estándar. No tengo la final, o sea, la calidad no va a ser buena. Y vamos a hacer el render de la animación. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Entonces, acá se está creando. Ahí aparece el número 2. Esto significa que en esta carpeta, o en este cuadro, si yo lo pincho, hay dos, ¿no es cierto? Primero del render en sí, y ahora de la animación del Motion Studio. Entonces, siempre cuando haya, por ejemplo, este número acá arriba, significa que dentro de este tomboy hay, obviamente, en este caso, tres animaciones o fotos que quedan guardadas en tu computador para poder seguir trabajando. Entonces, acá, obviamente, bueno, ya lo pinché, aquí debería aparecer de 1 a 100 o a 101 los frames, ¿no es cierto? Del Motion Studio, ya que presioné este icono, y este icono se genera solamente cuando estoy trabajando en el Cloud Renderer. Dejemos que avance para ver qué pasa. Bueno, aquí parece que terminó el proceso. Vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver un Play. Vamos a cancelar esto. Aquí dice que está listo. Pero no se procesó el video. Si guardo el video, vamos a ver qué pasa. Lo dejé en el escritorio. Vamos a ver si se pudo lograr. Acá está el video. Vamos a abrir con VLC. Claro, ahí está. Bueno, se pudo lograr ahora que esa conclusión depende mucho, obviamente, el procesador que uno tenga. Ahora, a pesar de ello, lamentablemente, Fusion no te informa en el estado. Apareció cuando estábamos trabajando en Fusion no sé si se dieron cuenta que acá debería aparecer uno y la cantidad de frame. Y tampoco hago el Play, o sea, debería haberse un preview del video. Ahora, yo presioné esto para bajarlo. De hecho, todavía se está programando y eso ya no es. Entonces, es bastante extraño, pero funciona en la medida que uno esté atento y tenga un procesador de mejor calidad que el que yo tengo. Sería mucho más rápido. Bueno, el proceso en total, yo tomé el tiempo, fueron aproximadamente 25 minutos desde el momento que preteé el render. Después, ¿no es cierto?, se hizo el video y los fotograma en total. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.